Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen viernes para todos y para todas. Último día hábil de esta semana corta, por cierto, por el paréntesis del feriado del martes 20, celebrando a todos el Día de la Bandera Nacional. Vamos a hablar respecto del tema justamente de nuestra bandera. El viernes pasado se llevó a cabo en el Aula Mayor José Alfredo Duarte de la Universidad Nacional de Río Cuarto la ceremonia del cambio de abanderados. Estuvieron presentes tanto las autoridades flamantes de la conducción del rectorado por el periodo 2023-2027 como así también los flamantes egresados, la bandera mayor por cierto, y cada uno de sus escoltas. Vamos a tener un informe compartido realizado por nuestros compañeros de trabajo detallando justamente los aspectos salientes de aquella ceremonia. Lo vemos. Es un momento súper feliz justamente para toda mi familia y para mí por un recorrido de años que no viene solo de la uni, sino desde que soy chiquita, siendo que implica un reconocimiento para un montón de tiempo mío y de mi familia y de mis amigos y de la gente que me rodea, de los profes, de las seños. Entonces, es un momento re lindo que estoy viviendo. ¿Lo esperabas? La verdad que no. O sea, sabía que me iba bien a nivel filosofía, pero nunca me pensé y me imaginé a nivel de la uni. Entonces, fue una gran sorpresa. No, no me lo esperaba. ¿La filosofía cómo ha de alguna manera caracterizado tu vida? Y la pregunta, siendo que estuvo siempre, desde que soy chiquita, las lecturas, el cuestionamiento en la adolescencia, el cuestionamiento, la pregunta por qué la realidad es así, por qué no de otra forma, qué puedo hacer para cambiar, siempre estuvo en relación al medio ambiente y otras cuestiones. Y bueno, encontré ese espacio en la uni, en donde poder hacerme preguntas y estar acompañada y poder pensar la realidad de una manera distinta. ¿Qué significa, para finalizar en este caso, ser abanderada de una universidad pública? Y significa un orgullo, significa responsabilidad para con mis compañeros, para con la sociedad misma. Así que eso, responsabilidad y orgullo para la gente que me rodea. Por supuesto que es un acto institucional, académico, normado por lo que son los manuales de protocolo a nivel de las universidades nacionales, sumamente importante porque significa el recambio de nuestros estudiantes en el traspaso de las banderas tanto mayor como de las banderas de las facultades. Es un acto que en realidad es una fiesta, es una celebración por poder compartir este espacio con nuestros estudiantes más avanzados en sus carreras y sus familias. Esta celebración que usted dice se da en el marco de lo que es una institución pública, una universidad nacional. Así es, por lo tanto, es aún más significativo, como se podrá observar al ingreso ya de nuestro propio campus, totalmente embanderado, haciendo referencia en particular a lo que celebramos en este día en recordatorio también de un nuevo aniversario del fallecimiento de General Manuel Belgrano, creador de esta Enseña Patria. Es una oportunidad muy importante ya que la institución tiene la posibilidad de honrar a sus estudiantes destacados que tienen a su vez el honor de portar la Enseña Patria. Así que en ese sentido para nosotros es uno de los momentos más importantes del año para la institución. Y esto se da en el marco de lo que somos, una universidad pública. Exactamente, como universidad pública también tener esa mirada hacia el exterior de valorizar y poner en valor precisamente los símbolos patrios que nos identifican como nación. Eso es muy importante. Esto viene dado en todo el sistema educativo, ¿no? Y termina y culmina, ¿por qué no?, en el sistema superior donde los estudiantes también tienen esta posibilidad de ser referentes desde lo académico, desde sus condiciones personales. Y bueno, este honor de poder representar a la universidad en todas las instancias portando el máximo símbolo patrio. Es un hecho muy significativo para la vida institucional que año tras año hace renovación de quienes, bueno, portan y escoltan la bandera argentina. O sea, considerando que es nuestro máximo símbolo patrio, con lo que eso significa desde el punto de vista de, bueno, independencia, libertad, valores democráticos. Y que justamente nuestros estudiantes sean quienes año tras año van, bueno, renovando esa función de embajadores institucionales. Eso que representa, bueno, esfuerzo, compromiso, dedicación, valores. Y que si bien, bueno, responden a méritos, a esfuerzos personales, entiendo que es el resultado de un esfuerzo colectivo. O sea, representan a toda una comunidad universitaria y muy especialmente a la población estudiantil. Así que tiene que ser un motivo de orgullo para ellos, para sus familias y también un motivo de orgullo para todos nosotros que, bueno, nos sentimos honrados que sean estos estudiantes quienes año tras año nos representen como institución. Hacia adentro y hacia afuera. Hablábamos con algunos de los chicos que ya sea van a ser abanderados ahora o escoltas o dejan de serlo en el día de hoy. Y la mayoría, por no decir todos, destacan el orgullo de ser y pertenecer a una universidad pública. Absolutamente. Creo que justamente eso es lo que le da, bueno, ese valor, ese significado social tan importante. Porque, bueno, el reconocimiento no es solamente hacia un desempeño académico, bueno, meritorio, reconocido, sino también a ese compromiso social, a esa formación en ciudadanía que los estudiantes reciben en la universidad pública. Compartíamos entonces los aspectos salientes de la emotiva ceremonia que se brindó, como bien dijimos, en el Aula Mayor José Alfredo Duarte de nuestra Casa de Altos Estudios. Vamos a cambiar el tema. Trayecto en desarrollo emprendedor es el quinto módulo de la nueva corte que se está realizando bajo la coordinación de la docente Ivana Cruz. La escuchamos a propósito, a ver qué nos compartía. Este viernes arranca el módulo 9, que es impacto del emprendimiento. Este módulo, junto con el módulo 10, que tiene que ver también con innovación social y productiva, son dos módulos que complementan muy bien el trayecto para el desarrollo emprendedor para tener un enfoque en cuanto a, sobre todo, en este caso, cómo va a impactar el emprendimiento, pero también con una mirada social, económica y de progreso de todos los módulos en general. Así que el profesor Víctor Martínez, el viernes, esta sería la quinta corte del trayecto emprendedor y el profesor ya es una persona que viene dictando este módulo recurrentemente, también imparte este tipo de temáticas en la Universidad Nacional de Tucumán. Así que es un módulo muy sólido, con mucha información que va a hacer crecer a todos los emprendimientos, por más que no sean emprendimientos puramente sociales. Así que, bueno, este módulo los invitamos a todos a participar para poder observar cuál va a ser el impacto de los emprendimientos que vienen llevando adelante. Y con una modalidad híbrida, el viernes por la tarde arranca. Sí, la modalidad del trayecto emprendedor en estas cortes es híbrida. Son cuatro clases en total, de las cuales tres son virtuales y una de ellas es presencial. Siempre estamos superditados a las clases presenciales en función de los equipos docentes que nos acompañan. En este caso, el equipo docente viene desde la ciudad de Tucumán, así que, bueno, también estamos coordinando para poder realizar esa clase. Y en caso de algunas situaciones que se nos han presentado, todas las clases han sido de modalidad virtual. Así que, en principio, es híbrido todo el trayecto emprendedor y en algunas situaciones que se presentan, se completan las cuatro clases de manera virtual. Profesora, nos decía que esta es la quinta edición del trayecto. ¿Qué valoración puede realizar? ¿Cómo ha ido creciendo el interés por participar en este tipo de formaciones? Bueno, ya en esta quinta edición, hemos tenido desde principio de año una enorme cantidad de estudiantes, estudiantes nuevos, que se suman. Hemos tenido estudiantes, como todos los otros años, que participan de otras universidades. Pero el grueso más importante es la demanda de los egresados de nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto y los estudiantes de grado. En general, muchas de las carreras tienen un perfil emprendedor, como pueden ser las carreras que se dictan en la Facultad de Agronomía Veterinaria, las carreras de Ingeniería también, pero también de otras facultades. Entonces, hemos observado una gran necesidad por los estudiantes, estudiantes que también han ido conociendo a lo largo de estas ediciones anteriores que existe el trayecto, que es una posibilidad. Han ido escuchando de boca de los estudiantes que ya pasaron, cómo es el tipo de formación, cuánto les ha impactado en sus proyectos o en sus emprendimientos, y en base a eso se va sumando gente nueva. Así que, en ese sentido, estamos muy contentos por la participación. Tratábamos en ediciones anteriores las jornadas de prevención sobre consumos problemáticos desarrollados en la instalación del comedor de nuestra Universidad, como así también sus talleres integrales en distintas aulas del campus. Recordamos que era una actividad conjunta entre lo que es la Secretaría de Bienestar de nuestra institución y el CEDRONAR de la Municipalidad de nuestra ciudad. Vamos a hablar ahora con uno de sus integrantes, Adrián Ábalos. Lo escuchamos a propósito. Tenemos un conversatorio, primero a las 12 del mediodía, una actividad cultural. Intervenimos dentro del comedor universitario, pensando el conversatorio como cierre de la actividad de hoy y pensando la cultura como herramienta para repensar el tema de los consumos problemáticos. ¿Cuál es el eje central de este conversatorio que impulsa la discusión, la reflexión? Bueno, hay como varios objetivos. El primero y el central es, creo que, el que impulsa la creación del programa de consumos problemáticos dentro de la universidad. Hay un grupo de docentes, no docentes, estudiantes y graduados que estamos convencidos de que la temática y la problemática del consumo problemático dentro de la universidad no puede ser un tema más y desde ahí es que estamos como promoviendo estos espacios que son más de reflexión, pero también más de generar algunas posiciones concretas con casi ya 10 años de experiencia de la Sedronari y el dispositivo trabajando en la ciudad. Vimos hoy mucha convocatoria, tanto en la actividad del comedor, también acá en el conversatorio. Los jóvenes se interesan por conocerse, por buscar ayuda, por dialogar sobre estos temas. De hecho, coincido, compañera, que es así y para llegar a esta actividad nos vinculamos a varias estructuras internas de la universidad, caso del grupo de teatro, caso del grupo de folclore y para sorpresa positiva nuestra, cuando nos encontramos con el grupo de teatro, la mayoría son jóvenes y cuando les fuimos a plantear esto de que queríamos conversar, queremos empezar a repensar los consumos problemáticos dentro de la universidad, claramente los jóvenes identifican que es una problemática que la universidad la tiene que tomar, que es una problemática de su cotidiano, pero a la vez, algo muy interesante, que nosotros venimos también como repensando hace mucho, ellos identifican claramente que los adultos y la sociedad, en su mayoría, cuando disponemos tiempo de reflexionar o pensar este tema, lo vinculamos solamente a los jóvenes, el consumo problemático. Y creo que, bueno, que está buenísimo que desde los jóvenes ellos los puedan identificar, che, nosotros no somos los culpables, che, nosotros no somos los únicos que consumimos y que en definitiva se promueve y se promueve permanentemente lo que es una sociedad de consumo, pero después, como que el costo de todo eso lo asumen solamente los jóvenes. Ahí estaban entonces los conceptos de Adrián Ábalos, integrantes del Sedronar Río Cuarto. Recordamos que una de las actividades que estaba prevista para el día jueves por la tarde, una actividad teatral, estuvo suspendida justamente por la medida del paro dispuesto por la Asociación Gremial Docente de nuestra universidad, adhiriendo a los reclamos y, enérgicamente, manifestándose contra los repudios sucedidos en la ciudad de San Salvador de Jujuy. Nosotros retornamos con más información luego de un breve paréntesis institucional. UNI RIO TV Televisión Universitaria Me enteraba cuando aparecía algún nieto, seguía la noticia, ni remotamente se me pasó por la cabeza que podía yo estar en ese lugar en algún momento. Encontrar un hermano fue un impacto fuerte. Objetivamente éramos medio desconocidos y, sin embargo, tenía una sensación de como de volver a algún lugar del que me fui, digamos. Si dudás de tu identidad o crees que alguien puede ser hijo de desaparecidos, comunicate con Abuelas 011 4384 0983 abuelas.org.ar No los dejemos con la duda. Consejo Publicitario Argentino Vamos a hablar ahora de la Facultad de Ciencias Humanas. En este segundo segmento informativo de UNI RIO TV Noticias continúa el dictado de clases de la Especialización en Docencia en Educación Superior. Vamos a charlar en la oportunidad con Jimena Clerici, directora justamente de esta instancia de capacitación. Estamos empezando el tercer curso en el marco de la Especialización en Docencia en Nivel Superior. Ya hemos desarrollado el curso 1 y el curso 2 correspondiente a las dimensiones sociopolíticas y a las dimensiones psicológicas y en este momento nos vamos a concentrar en la dimensión del conocimiento, más precisamente en la función epistemológica del conocimiento. Este curso forma parte del núcleo del nivel del aula, referido al análisis del aula, de las aulas en el nivel superior. Y nos decía que es el tercer curso, cómo se viene desarrollando esta especialización, qué balance parcial pueden realizar. Bueno, esta es la segunda corte ya de la especialización. Se sostiene el número de estudiantes que se han inscriptos, con buenas valoraciones por parte de ellos, como ha sucedido en la primer corte de la carrera. ¿Y cómo continúa el dictado? Tenemos programados cursos para todo el año. Continuamos con un curso referido a didáctica en el nivel superior. Luego un seminario referido a la elaboración de proyectos innovadores. Y un quinto curso referido a la evaluación de los aprendizajes en la universidad. Con esos cursos que se dictarán en el cuatrimestre que viene, completamos el núcleo referido al aula universitaria. Y nos queda para el año que viene los dos núcleos que siguen en la carrera. Uno referido al nivel institucional. Y el núcleo transversal que tiene que ver con el análisis y de problemáticas y el desarrollo de propuestas en el nivel superior. La idea es que cada uno de los trabajos de los cursos vayan formando y pensando en cuál sería la propuesta para el trabajo final integrador que propone la carrera. Los conocimientos y su enseñanza, aportes epistemológicos, es uno de los cursos que justamente se da en el marco de esta jornada de enseñanza en educación superior. Dialogamos para ello con una de sus docentes responsables, Alcira Ribarosa. Esto nos decía. Nosotros hemos revisado, digamos, dentro de lo que es la propuesta de formación universitaria, un nudo importante, conceptualmente hablando, que tiene que ver con la reflexión sobre el conocimiento que se enseña. En realidad eso sería, desde el punto de vista teórico, una reflexión epistemológica. Es decir, cuáles son los conocimientos y los saberes que hace falta incluir en la formación de futuros profesionales, futuros investigadores, futuros profesores. Es decir, cuáles serían los desafíos que tiene un profesor universitario respecto a los problemas o los dilemas y las tensiones que existen hoy en la realidad. En realidad es discutir el valor que tiene el conocimiento científico y profesional y las nuevas necesidades de formación. Es decir, qué necesita saber y saber hacer un futuro investigador, un futuro profesor, un futuro veterinario, un futuro ingeniero. Es decir, cuáles serían los conocimientos necesarios, más allá de lo que digan las currículas propias de cada carrera. Hay como atravesamiento de temas y problemas que entran, digamos, en las currículas y que entran en la formación, que hace falta espacios de debate, espacios de mayor democratización de las aulas. Y en realidad no se puede crear nuevas formas de enseñar si no se discute sobre cuál es el conocimiento que hace falta para los próximos 20 años. Y en este sentido, ¿cuáles son esos conocimientos que atraviesan a todos los profesionales indistintamente de las disciplinas que se ocupen? Y en realidad habría como cuatro o cinco cuestiones que no deberían dejar de estar ausentes. Primero, aprender a leer mejor lo que acontece fuera del espacio universitario. Es decir, qué pasa en las realidades. Es decir, atender a una mirada más crítica, más interdisciplinaria, más compleja y más conflictiva. Es decir, la realidad es muy dinámica, cambiante y atravesada por muchísimos dilemas políticos, éticos y económicos, aparte de los humanos, que siempre están presentes. Entonces, es decir, otras lecturas, por un lado, contextualizar los problemas. Es decir, no es lo mismo un problema en Argentina que en Europa, que en África o en Asia. Es decir, hay que aprender a hacer territorios geopolíticos y geoacadémicos de comprensión de los problemas. No hay que olvidarse de la historia. Es decir, los procesos históricos son necesarios porque nuestra memoria es cada vez más episodica y corta. Entonces, muchas de las carreras tienen una ausencia de una revisión histórica, de qué cosas vienen sucediendo y cuáles han sido las prácticas humanas en esa historia que han dado origen a los problemas que hoy tenemos vigentes. O sea, historizar, contextualizar y leer la realidad de una manera más compleja. Y, por supuesto, tener una actitud más abierta a las novedades. Es decir, la planificación de lo que tengo que dar está atravesado por lo que sucede y a veces lo que sucede no es lo que uno quiere. Entonces, estar preparado como para introducir novedades, sorpresas, dilemas y tensiones que no tienen resolución práctica. Es decir, no tienen un ejercicio, ni una teoría, ni nada. Simplemente ayudan a hacer un trabajo de meta reflexivo, de meta crítico. Bueno, ¿hacia dónde vamos con algunas cuestiones? Problemas de alimentación, problemas de adicciones, los problemas graves que tenemos con las nuevas guerras, la falta de problemas de derecho que ocurren a nivel social. Necesitan de discusiones aún cuando no tienen una resolución definitiva. Entonces, bueno, es eso. Es decir, serían unas líneas de pensamiento nuevas que hacen falta para decidir qué es lo medular para enseñar a futuro. Hablamos ahora en última instancia de la Facultad de Ciencias Exactas. La Asociación de Facultades con Carreras de Geología en Argentina tiene una nueva responsable y es una docente de nuestra Casa de Altos Estudios. María Grumeli, con ella hablamos en los siguientes términos. En la Asociación de Facultades con Carreras de Geología en Uclea, a las 18 carreras que actualmente se están dictando en el país, y presidir esta asociación significa representarlas en todo lo que es la gestión de políticas de educación científicas o tecnológicas ante el Ministerio de Educación o la Secretaría de Políticas Universitarias. También en recalcar en la sociedad la importancia del conocimiento de la geología en todos los niveles educativos y en la sociedad. ¿Qué significa para usted asumir este rol? Bueno, para mí es un orgullo estar representando a nuestra universidad como presidenta de esta asociación de facultades y es también como un reconocimiento a toda la trayectoria que ha tenido nuestro Departamento de Geología y nuestra facultad que desde los inicios de esta asociación ha participado activamente. Y justamente, ¿qué desafíos o qué aspectos se podrían estar fortaleciendo en las carreras de geología? En este momento se han establecido en el último plenario que fue la semana pasada junto con las elecciones como varias líneas de acción o varios ejes donde está la internacionalización del currículum empezar a trabajar nuevos estándares de acreditación por competencias también estuvimos hablando mucho sobre las escuelas de campo y tratar de implementar escuelas de campo que sean interinstitucionales entre varias unidades académicas bueno, eso básicamente es los ejes actuales que se van a estar trabajando mencionaba recién cómo ha crecido la carrera de geología aquí en nuestra universidad el trabajo que se desarrolla desde el departamento sí, sí, en nuestra carrera bueno, estamos en este momento atravesando el segundo periodo de acreditación ya tenía una acreditación previa por seis años y en esta instancia estamos a la espera de los resultados de la acreditación que suponemos que ya en cualquier momento salen y la verdad la carrera ha crecido mucho a nivel nacional hay un reconocimiento de nuestra carrera y también se ve reflejado en una tasa de aumento en aumento de los ingresantes a la carrera de geología que si bien no es un aumento significativo pero es un aumento sostenido en la tasa de ingreso de nuestros estudiantes María Grumeli, docente de geología entonces preside, como bien dijimos, justamente esta asociación de facultades con carreras de geología de las universidades nacionales públicas de nuestro país es la última información para el día de la fecha nos queda decir excelente fin de semana para todos y para todas nos reencontramos el lunes en una nueva edición de Unirío TV Noticias